Un joven identificado como Jeffrey Ovares Prenda, de 24 años de edad, sufrió un accidente de tránsito el pasado fin de semana en el sector de Chacarita de Osa. Según el reporte de las autoridades, el joven descendía de una pendiente en el sector de Chacarita, a dos kilómetros camino a Puerto Jiménez. Ovares fue encontrado tirado en una cuneta a la orilla de la vía por un conductor que pasaba por el sitio. El motociclista presentaba un trauma cerrado en su cabeza, por lo que fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición delicada. Se nos despacha atender un accidente de moto, dos kilómetros después de Chacarita, carretera de Puerto Jiménez. Al llegar a la escena se encuentra un hombre de tres años, el mismo sufrió una caída de moto, no presenta lesiones visibles ni tramos abiertos. El único que indica es que le duele mucho la cabeza, el mismo tuvo dos desmayos durante el traslado al Hospital Tomás Casas. Se traslada en una prioridad de uno, siento que es un accidente de tránsito. Luego de ser valorado y estabilizado por los médicos en ese centro, fue remitido al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón en una condición delicada. Las autoridades del tránsito realizan las investigaciones en torno a este accidente.